Tendencias en redes La segunda tendencia obedece a que la historia de Eddie Monson, personaje que hace su debut en Stranger Things, está inspirada en hechos reales. Damien Eccles se ha vuelto viral porque se recuerda el caso del joven que estuvo a punto de ser sentenciado a la pena de muerte, tras haber sido acusado falsamente por la muerte de tres niños en 1993. Mientras que en el caso de Master of Puppets, es porque la escena donde Eddie Monson la interpreta, para muchos ya es considerada una de las mejores en toda la serie, al grado que Rob Trujillo, el bajista de Metallica que la interpreta originalmente, la ha compartido en redes sociales. Por cierto, el hijo del músico es el encargado de la segunda guitarra que se escucha, mientras que la primera la hizo el propio Joseph Quinn, el actor encargado de dar vida a Eddie Monson. Esta fue una producción de Grupo Fórmula, encuentra más contenido como este en radioformula.mx